¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ya sabéis lo que os digo siempre, de salir a correr con lluvia. Pues me ha pillado aquí un vendaval de la hostia. Hoy, resumen de la etapa 2 de los 753 kilómetros de la Barcelona, San Sebastián. Me voy para allá abajo porque si no me va a pillar aquí una que se va a cagar la perra. Esta es mi Canon Dale Gas, la hinchamos un poco, le vamos a instalar cámara y luces aquí. Y después de todo esto, cenar y todo listo ya para cuando me toque el relevo. Esperando el relevo de Odey que aún está haciendo la etapa, con Juanjo, con Borja, con las bridas, con el dorsal y aquí llevamos unas cuantas cosas para dejar mi bici a punto. Voy a llevar dos frontales, este que voy a llevar en la cabeza y este aquí delante. Dos recambios para cada uno y lo jodido es que una de las grandes, que es la que va aquí y que tendría que aguantar toda la noche, la hemos montado de entrada y ya no funciona. Entonces tenemos esta de aquí, que esta sí que funciona. Y eso sí, lo más importante de todo antes de mi relevo, al rincón de pensar. Aquí no se regala nada, nos estamos pegando un repechón que no ha sido el listo que nos ha dicho. Que os toca una etapa que todo baja. Sí, sí, los canelones me van a bajar y los cojoncillos. Ay, ay, ay. Venga, venga. Hostia, ahí no se acaba. La madre que me va a parir largo como un día sin pan esto. Ya no nos habían avisado que más o menos en el kilómetro 24 nos encontrábamos con un pedazo de campo que había que bordear al revés de las agujas del reloj. Entonces aquí tenemos track. Aquí estamos nosotros y por aquí va el track. Por la derecha teníamos camino. Por la derecha. Hemos encontrado camino. Venga aquí, campo a través con dos cojones. Hasta que reviente todo. Cuidado para haberse matado, que estamos aquí arriba y tenemos que bajar. ¿Pero cómo vas a saltar esto? A ver. Para haberse roto la crisma. Venga. Baja que al menos si te rompes que lo tenga grabado. Venga. Hostia, ojo que está en alta, eh. ¡Epa! Bici por aquí. Por aquí bien. Una abajo. Vale. Y venga. A ver, a otras. ¿Veis? Esto es para el postuereo. Para llegar a Barcelona y decir, ¡eh! Me he traído unas ramitas de souvenir. A tomar por culo las ramitas. Y aquí seguimos, señora. Campo a través y vamos pa' Vigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has quedado sin válvula o qué? Es que tengo de estas de aire, pero me queda... He malgastado una. Pero coño, ¿tienes otra? Sí, pero tú no tienes de... ¿Está oberta? No. No, está cerrada, ¿eh? Eh, Clau. Hay que coger una llave y abrir esto. Sí. Porque sin querer te habrá tocado el freno ya. Por suerte mecánico que he hecho con el Sensei a ver si funcionan ahora. ¡Ay, vayos! Los malacatones. Vaya, los malacatones. Quítale aquí el cable de cobre. Nos lo llevamos pa' casa. Vámonos. No toques freno, ¿eh? No, no, no. No toques freno, mano. No toques freno, te voy a dejar un frenazo. Ah, lo que no te hemos dicho es que el coche de asistencia son 500 euros, ¿eh? Mientras estos hinchan... Yo deshincho. Buen momento pa' pegar una meadita. John, arrieros somos y en el camino nos encontraremos, lo que quiere decir que al llegar a Adonosti nos debes una cervecita. Se ve que no soy el único que ha aprovechado pa' soltar lastre, ¿eh? ¿Qué dice la minga? ¿Te la has encontrado bien o no? Está negra. Esto es imposible. ¿Negra? ¿Qué dios ahora? A ver si vas a ser cubano y no lo sabes. Tenemos a Dinio. Tenemos a Dinio aquí de la mountain bike. Guárdala antes de girar. Ah, vale. Venga, que vuelve la escalada buenísima aquí. Venga, bicis pa' arriba. Ya no sé cómo hacemos aquí pa' escalar tanto. Ir tampoco en bici. Venga, escalar. Vale, entiendo lo grave es que lo descalifican luego. No, pero no. Si esto es la gracia. Esto es lo que les gusta. Mortificarnos aquí en medio del campo. Si no, ¿de qué? Yo esto lo grabo, Víctor, porque luego este llega a Barcelona y dice me la he hecho entera sin poner pie al suelo. Sí, sí. Sin poner pie al suelo. ¡Ojo! 5 y media de la mañana. Aquí empieza bien ese día. Vamos, pichitas, que ya llegamos. No me dejan ni comer tranquilo. Estoy aquí con una flauta de chocolate rellena de cremita. Andrea Ferratis, nutricionista mía. Ya lo encontraremos. Y el Carlos Alzuria, 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 que es de estas tierras, no me deja ni descansar. ¿Qué pasa? Se ha levantado a las 5 de la mañana, se ha hecho la pajuela de rigor y se ha venido para aquí a la línea de llegada. Bueno, pues otra etapa para la saca. Oye, Carlitos, ¿cómo va todo? Muy bien, muy bien. Déjame actualizarles. ¿Me queda uno aún, no? Sí, me queda uno. Es que está nafrao. De los dos huevos tiene uno, lo que pasa que es muy grande. Hicimos la maratón hace un año y poco. Un poco menos de un año. Dejo el link aquí abajo para que veáis la historia de este chaval. ¿Cómo va todo? Bien, perfecto. El tema de eso está más que olvidado ya. Olvidado ya, totalmente. Gracias por venir, ¿eh? A ti. Ay, no me seas tan hablador que no. Ya lo habéis visto que no se ha caído.